Este vídeo es sólo para anunciar que ya tenemos terminado el tan esperado combinado de frecuencias binaurales número 54, para poder ayudar de forma gratuita a muchas personas en todo el mundo. Estoy muy muy feliz porque por fin está terminado este maravilloso combinado binaural para ayudar de forma gratuita a todo el mundo. Siento no poder hablar de este combinado aquí, es que si hablo de lo que limpia del cuerpo y sana este combinado 54, entonces no me dejarían subir este vídeo. Para ver la información debes entrar en nuestro telegram o en nuestra página web directamente en el enlace que dejo aquí debajo en la descripción del vídeo y también dejo el link en el primer comentario que aparece en la zona de comentarios. Aquí dejo el link de la categoría de combinados binaurales gratis y el combinado 54 es el último de esa lista de combinados gratis, tienes que buscarlo al final. Si le das al botón verde de información podrás leer todo lo que hace en el cuerpo y para escucharlo sólo tienes que hacer clic en el play. Este combinado número 54 dura en total 50 minutos y hay que escucharlo completo para que el tratamiento de limpieza del cuerpo y sanación sea efectivo. Si te suscribes al telegram de autogestión a tu salud encontrarás vídeos y audios y contenido diferente al que hay en youtube. comparte este vídeo para que más personas puedan tener la suerte de sanarse con el combinado 54.